Sí, mira, estamos viendo un descontrol en la ciudad. Hemos hecho varios llamados al ayuntamiento, al alcalde, a Oficialía Mayor, y vemos que no hay un actuar con mano firme. Allí vemos que se han proliferado los puestos ambulantes en las zonas comerciales de tradición de Mazatlán. De repente, pues llega un puesto ambulante que no existía, de repente aparece, o algunos ambulantes que era una mesita, pues ya casi tienen un local sobre la calle. Esto nos viene a perjudicar mucho el comercio formal. Primero, se acaban los estacionamientos. Todas las zonas comerciales de la ciudad, pues carecen de estacionamiento y vienen y hacen una invasión de espacios. Segundo, pues es una competencia desleal. Sí son situaciones que se tiene que tener mucho cuidado porque la ciudad se empieza a mover hacia el ambulantaje de una manera muy delicada. Sí, prácticamente es una afectación directa en las ventas, de la ciudad. Muchas gracias. Gracias.